y hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en su canal para mvp y bueno antes de iniciar como siempre lo digo suscríbete a este canal si es la primera vez que ves nuestros vídeos no te olvides de darle a la campanita para estar enterados de todos los vídeos que subimos bueno gente sin más preámbulos hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías y esta es la nueva patineta eléctrica de starker de la marca uteko la patineta s1 este es un vehículo liviano y versátil ideal para quienes se quieren transportar por la ciudad de una manera cómoda y buscan una alternativa diferente para moverse esta patineta se recarga cómodamente en un toma corriente de 110 voltios tan fácil como cargar un celular este vehículo cuenta con suspensión delantera y trasera disfruta un recorrido cómodo y tranquilo además con sus llantas de 10 pulgadas hacen que sientan más estable en la vía esta patineta sube colinas claro que sí en promedio 5 por ciento de ascenso la s1 cuenta con un motor tipo hv sin escobillas en la llanta trasera que tiene una potencia de 500 vatios y un alcance máximo de pico de 1000 vatios llega donde quieras con una autonomía máxima o duración de batería de litio de 40 kilómetros con esto es muy fácil recorrer cualquier lugar en la noche no te preocupes la patineta s1 cuenta con una iluminación frontal y una luz desktop trasera además de un display de tipo led que cuenta con cinco modos de manejo para regular la potencia según la necesidad esta patineta es muy versátil y la puedes cargar donde quieras algo la ficha técnica de esta patineta es que cuenta con un motor hv dc sin escobillas cuenta con una velocidad máxima asistida de 24 kilómetros por hora pero también alcanza con otro modo de manejo hasta los 40 kilómetros por hora la batería es de 48 voltios tiene una carga de 4 a 6 horas más o menos el tipo de batería es litio ion los ciclos de cargas completas de esta patineta de entre 500 a 800 la batería no es removible el tablero de información es de indicador le tiene cinco modos de manejo la suspensión delantera y traseras amortiguador tiene freno trasero de disco las llantas son de 10 pulgadas los rines son de aspa el peso seco esta motocicleta de 16 kilogramos y alcanza a cargar aproximadamente 100 kilogramos y el precio de esta patineta en la página o teco está en dos millones 899 mil pesos entonces gente déjame aquí abajito qué tal te ha parecido la nueva patineta eléctrica de la marca starker asociada con auteco y no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó también el vídeo no olvides de suscribirte activar la campanita y gente nos vemos hasta el próximo vídeo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!